Hola chicos y muy buenas, me acabo de cortar el pelo así que para celebrarlo vamos a hacer este video de Pregunta JM Un video en el que yo respondo a vuestras preguntas, preguntas que me habéis hecho en Twitter, en Facebook, incluso en Instagram Siempre y cuando habéis utilizado el hashtag Pregunta JM, así que empecemos con el video de hoy He seleccionado unas pocas preguntas porque tampoco quiero que el video se alargue muchísimo Pero también quiero entrar en detalles en cada una de ellas Iván Álvarez pregunta ¿Cuál es el modo de color correcto para impresión? ¿Adobe RGB o sRGB? Muy buena pregunta Iván, el tema es que muchísima gente comete fallos a la hora de tomar esta decisión Intentar explicarlo de la forma más simple posible, aunque sí que lo he explicado en otros videos hablando de espacios de color y tal Prácticamente el sRGB contiene menos información, lo que hace es interpretar la imagen con un espectro más reducido de gamas de colores Lo que significa esto es que se ve igual de bien, pero digamos una imagen un pelín más simplificada Para el ojo humano es casi imposible de notarlo Pero el Adobe RGB te da muchísima más capacidad de interpretar los colores de forma correcta O sea, digamos que como si tuviera más colores Y cualquiera pensaría, ah pues yo voy a exportar mis fotos en JPG con el espacio de color No es modo de color, se llama espacio de color Adobe RGB Y suena correcto Y si lo es en los casos cuando tú puedes estar seguro De que el laboratorio en el que vas a imprimir esta imagen Trabaja con Adobe RGB Y tienes todos sus ajustes correctos para ellos Excepto en este caso, en todos los demás casos Como por ejemplo cuando usas un laboratorio no profesional para imprimir cualquier cosa O un laboratorio profesional que no ha especificado el espacio de color O exportas tus fotografías para uso digital Especialmente deberías de utilizar el sRGB Porque ¿de qué viene el s? S viene de secure, o sea seguro Te asegura de que todo va a ir bien Igual no vas a tener toda esta gama de colores Pero te aseguras de que todo va a estar bien Por ejemplo en Facebook Cuando tú subes una foto de la misma forma que te reduce la resolución Y para conseguir más nitidez en la foto En vez de subir una foto con más resolución Deberías de subir una foto con menos resolución Exactamente de la misma forma Lo que deberías de hacer es Darle a Facebook esta imagen Con el espacio de color de sRGB Para que no tenga que convertirlo Facebook A través de su software Porque es entonces cuando pierdes mucho de los colores Y cuando trabajas con un laboratorio Pues si no estás seguro Mejor en sRGB Siempre cuando yo he mandado para imprimir un cuadro Un póster, fotos simples, impresas O un álbum digital, profesional Yo siempre trabajo con sRGB Porque para trabajar con Adobe RGB Tienes que tener muchos conocimientos Y estar seguro de que la información que te están dando es correcta Y que tienes en cuenta todos estos detalles Entonces el margen La probabilidad de cometer un error Es más alto Por eso te recomiendo utilizar sRGB Excepto en los casos cuando alguien te pide O te da todos los detalles necesarios Para utilizar el Adobe RGB Vamos a la siguiente pregunta SHL pregunta Hola Julián Me gustaría saber cuáles son los puntos de enfoque en cruz En 5D Mark IV Y cuál me aconsejas tú utilizar en bodas Gracias Mira tío Juan En estas cámaras sí Algunos puntos de enfoque son de tipo cruz Y otros no Lógicamente como bien sabrás Los puntos de enfoque de tipo cruz son más precisos Porque son como si fueran dos puntos de enfoque normales en uno Y algunos son aún más precisos Normalmente el del medio tiene una sensibilidad extra Bien Tu pregunta es buena ¿Cuál es utilizar? Te voy a contar sobre dos casos En los que deberías utilizar unos O también todos Depende del caso Por ejemplo Digamos que tú disparas de la siguiente forma Dejas todos los puntos de enfoque en automático De forma que la cámara selecciona Los puntos de enfoque que necesita para enfocar en cada foto por separado Esta decisión la toma la cámara Entonces Pero primero ¿Para qué puedes necesitar este modo de enfoque? Digamos si son fotos de deporte O fotos de bodas Pero en las cuales quieres que la cámara siga el sujeto En el modo AF servo O AI servo Que prácticamente lo que hace es seguir el sujeto Mientras se vaya moviendo Entonces en las cámaras 5D Mark III Mark IV X 1DX Y todas estas que son más preparadas Con un sistema de enfoque más desarrollado La idea es que tenga muchos puntos de Puntos La idea es que tenga muchos puntos de enfoque Para poder seguir el sujeto No solo cuando se vaya acercando o alejando Sino también cuando se vaya moviendo Por el encuadre Bien En este caso Lo mejor es utilizar todos los puntos de enfoque Para que la cámara tenga la flexibilidad De elegir el que realmente Necesita en cada momento Excepto en este caso ¿Cuál es el otro caso? El otro caso es cuando tú quieres utilizar Un punto de enfoque Concreto Es el modo de enfoque Más utilizado por la gran mayoría de los fotógrafos Seleccionas manualmente Un único punto Y enfocas con este punto Entonces Para conseguir un rendimiento superior Te recomiendo en este caso En el menú de tu cámara Existe la opción De dejar activados solamente O disponibles Solamente Los puntos de enfoque de tipo cruz Y es esta la forma De la que yo tengo configurada Mi 5D Mark III O sea A mí cuando me aparecen los puntos de enfoque Para elegir cuál quiero utilizar No me aparecen todos Sino que me aparecen solamente Los que tengo de tipo cruz Bien En este caso Te recomiendo utilizarlas De tipo cruz Pero también hay un caso Intermedio Que es cuando utilizamos De forma manual Seleccionamos una zona Trabajar por zonas ¿No? Seleccionas una zona Arriba a la derecha Entonces selecciona Por ejemplo Tienes la opción De 5 puntos de enfoque O de 9 puntos de enfoque Utilizar un grupo De puntos Para enfocar Con más precisión En este caso También es recomendable Utilizar todos tus puntos de enfoque Y la cámara elegirá El que mejor se adapte A la situación Espero que esta respuesta Te haya servido Porque Vamos a la siguiente La siguiente pregunta Es de Gohan Hudson Juárez Y dice lo siguiente Hola Julián Gracias por compartir Los conocimientos De fotografía Gracias a ti La fotografía Es mi pasión Ahora mi pregunta es ¿Me recomendarías Enseñar A retocar fotos A mis alumnos? Solamente yo tengo Pese Mis alumnos No A Gohan Yo te recomendaría No Porque Te aseguro Que si una persona Sabe disparar bien Consiguiera fotografías Impresionantes Tal cual Salen de la cámara En JPG Entonces También te recomendaría No tocar el tema De Arao ¿Por qué? Pues porque si tú Les enseñas un poquito Ellos no van a poder Practicarlo Y al no poder Practicarlo Van a estar escuchando Algo que Si les puede parecer Interesante Pero no van a poder Utilizarlo Por lo cual Estarás perdiendo El tiempo Que podrías tal vez Invertir En enseñarles Cómo hacer mejores Fotografías Con la cámara Tal cual Disparando en JPG Te aseguro Te aseguro que yo Desde el principio Casi empecé Disparar en Arao Y siempre edito De confianza De confianza Como para hacerla En JPG Y que no tenga Demasiado ruido O cosas de ese tipo Y yo también Me he vuelto Bastante Perfeccionista En cuanto a la forma De disparar De tal forma Que soy capaz De disparar Bien Y que la foto Salga bien Y que casi Que no necesite Ningún tipo De corrección Para mis trabajos Profesionales No es así Pero Para hacer fotos Buenas No necesitas Obligatoriamente Editarlas Por lo cual Te recomendaría No perder el tiempo De tus alumnos Sino Enfocarte En cómo hacer Mejores fotografías Con lo que tienen Actualmente Espero que eso Te haya servido Gohan Vamos a la siguiente Pregunta Porque también Es bastante interesante Cuaco Caballero P Pregunta ¿Qué meta fotográfica Tienes? Si pudieras fotografiar Un paisaje O persona específica ¿A qué? O ¿Quién sería? Muy buena pregunta Me la han hecho Otras veces Primero Vamos a la primera Porque son dos preguntas Mi meta fotográfica Yo no Realmente no tengo Una meta fotográfica De hecho Yo no me siento Totalmente cómodo Llamándome fotógrafo Más bien Creador de imagen Más bien Alguien que interpreta La realidad De una cierta forma Y no ponerme Esta etiqueta No tengo unas metas Fotográficas Tengo metas personales Que También incluyen Desarrollarme Aún más Como fotógrafo Mucho más Porque siempre Se puede crecer Mucho más Y yo pues Realmente tampoco Tampoco sé mucho Simplemente todo lo que sé Lo comparto Por eso parece que sé mucho Pero no sé mucho Yo sé lo que necesito Ahora mismo Lo que pasa es que yo Cada día estoy practicando Algo nuevo Cada día estoy experimentando Con un objetivo diferente Con una perspectiva diferente Para hacer un cierto paisaje Entonces mi objetivo fotográfico Si lo puedo llamar De esta forma Es seguir desarrollándome Y nunca dejar de innovar En lo que estoy haciendo Desde mi perspectiva No innovar para ti No innovar para el que me está viendo Que también me interesa Pero lo que más me gusta Es enfocarme Al tema de innovar Para mí Algo que Que nunca haya visto Que otro lo hace Lo puedo hacer yo Cómo hacerlo Cómo hacer algo nuevo Que funcione Algo nuevo Que sea curioso ¿No? Este tipo de cosas Me gustan Me animan Son mis metas Y es algo que aspiro Ahora A la segunda parte De la pregunta Si pudiera fotografiar Un paisaje concreto O una persona ¿Qué sería? O ¿Quién sería? Sinceramente Hay 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 muy pocas cosas De este tipo Que me Que me hacen pensar tanto Tal vez me hubiera Tal vez me gustaría Irme con mi cámara Un tiempo En Nueva York Me encantan Los paisajes de Nueva York De los edificios Altos Me apasionan Me apasiona La arquitectura Urbana De edificios Con mucho cristal Mucho metal Altos Cuadriculados Esto me gusta Es una cosa que me gusta Por lo cual te puedo decir Pues me encantaría Estar en Nueva York Y hacer unas cuantas fotos Del paisaje arquitectónico Esto sí Pero tampoco es como un sueño Digamos No tengo un No lo puedo considerar Una meta Personas No No te puedo decir Mira A ver Si me molaría fotografiar A Brad Pitt O Angelina Jolie O Yo que sé Personas famosas Me parece curioso Pero no es mi objetivo Realmente Sinceramente No aspiro a esto Sino que aspiro a Contar buenas historias Tal vez esta sería mi meta Ahora que lo pienso Contar buenas historias Aprender a contar Aprender el Storytelling O sea Aprender a contar Las historias A través de la imagen Cada vez mejor De igual si es una fotografía O es un video Contar mejores historias Que creo que es lo que Realmente crea Una gran parte del valor En la fotografía Leo Pinotti pregunta ¿Cómo estás? ¿Cómo estás hermanos? Felicidades por tu trabajo Una pregunta Para empezar El Fotografía Me imagino que Quiere decir En fotografía ¿Me recomendarías La Panasonic Lumix G7? Saludos Leo Si te la recomendaría De la misma forma Que te recomendaría Casi cualquier otra cámara Lo más importante Es que tú estés a gusto Y que esta cámara Cumpla con las necesidades Que tú vas a tener De hecho de otra forma Piensa en lo que te gustaría Fotografiar Piensa en las situaciones En las que tú vas a estar Trabajando con esta cámara Y piensa si esta cámara Realmente cumple tus requisitos No te recomiendo Comprarte una cámara Porque alguien Te la ha recomendado Como la mejor cámara O como muy buena cámara Sino Investiga tú mismo Por tu cuenta Si realmente Es lo que necesitas Esto es lo que yo haría Esto es lo que yo hago Y de esta forma No suelo cometer errores Cuando yo me compro cosas Si a veces me compro Algo baratito Para hacer algún experimento En otros videos Os mostraré Este juguete por aquí Pero Piensa en lo que vas a necesitar Piensa en lo que vas a hacer En lo que sueñas hacer Y cómpralo de cuadro Para esto Y no siempre va a ser La mejor cámara Sino que va a ser La mejor cámara para ti No siempre va a ser La más cara Ni la más barata Sino piensa en esto Ya quedan pocas preguntas Y la siguiente es De Fernando Moreno Julián ¿Qué opinas de editar fotografías En el celular? Gracias por compartir Tus conocimientos Me has ayudado a resolver Varias dudas que tuve Fernando Yo no soy purista En el sentido de que Yo no digo solo fotografía analógica O solo disparar en grau O solo editar en Mac O en PC O algo por el estilo O solo en el móvil Yo soy partidario De hacer lo mejor que puedas Con lo que tienes Y trabajar Acorde a la situación Y la necesidad que tienes Ya existe Lightroom Y una versión bastante desarrollada De Lightroom Para teléfonos móviles Que te puede ir bastante bien Es gratuita La puedes utilizar Casi la puedo considerar Una herramienta profesional Pero sin esto También existe Instagram O muchas aplicaciones Que te permiten editar Estas fotografías Y la forma de la que Tú editas tus fotografías No la hacen ni más profesional Ni menos profesional Tú no te conviertes En más profesional Al usar Photoshop Que los que usan Por ejemplo Gimp Para editar sus fotografías Porque no quieren gastarse El dinero en Photoshop Y tampoco quieren piratear El software Entonces Si a ti te gusta Si a ti te va bien Si es práctico para ti Haz lo que sea Disfruta Diviértete Sé creativo Y haz lo que tengas que hacer Para conseguirlo Nicolás Andrés Meca Pregunta Hola y muy buenas Julián Te saludo desde Argentina Estoy muy emocionado Con el nuevo flash De Profoto A1 ¿Para cuándo un video De alguna sesión fotográfica Tuya he realizado Con él Desde ya Muchas gracias Por compartir tu experiencia Y conocimientos Los cuales Nos ayudan día tras día Nuestro crecimiento En este mundo fotográfico Nicolás Muchas gracias por tu pregunta El A1 Mira aquí está No lo tenía preparado Para mostrarlo en el video Aquí lo tengo Y ya he hecho Algunas cosillas con él ¿Cuál es el problema? Grabé una sesión muy chula Muy interesante Muy buena Sin darme cuenta Que estoy grabando En 480p Para que te hagas una idea Si yo pongo un video En 480p En este framing De 1080p Pues saldría así de pequeño Por lo cual No vas a ver nada Y fue muy interesante La situación En la que yo apliqué El uso de flash Y consigo unas fotos Y consigo unas fotos muy buenas En un sitio Realmente malísimo Para hacer fotografías Lo que pasa es que No soy purista Pero cuando el contenido Es malísimo No lo voy a utilizar Simplemente por utilizarlo Y simplemente por hacer Un video guay Y simplemente para tener Más reproducciones Voy a esperar Me lo voy a llevar Hoy me voy de otro viaje Voy a estar en un pueblo Voy a ver si va a haber Un evento Una feria Si me parece interesante Lo voy a utilizar Si no, no Y voy a esperar Hasta que tenga El contenido realmente interesante Para mostraros Todas las cualidades De este flash De la forma más detallada posible Ya he grabado mucho contenido No te pienses Que lo voy a prolongar mucho Pero si lo voy a prolongar Lo necesario Hasta que yo tenga Un contenido detallado Para mostrarte Cómo funciona en cada situación Y además estoy preparando Un tutorial detallado De cómo utilizarlo Y cómo configurarlo Todas las funciones Que tiene Que no son muchas Porque es muy básico Todo parece muy básico Y muchas de las cosas Han sido tan simplificadas Que Bueno Básicamente Haré un tutorial detallado Del uso de este flash Estoy trabajando en él Y no quiero hacer chapuzas ¿Vale? No quiero hacer cosas Por hacer cosas No quiero hacer videos Por hacer videos No quiero más reproducciones No quiero más suscriptores De esta forma Quiero que la gente me siga Y vea mis videos Porque realmente Tengo algo que decir Y hasta que tenga algo que decir Esperaré Quiero grabar alguna sesión Por lo menos dos sesiones Totalmente diferentes Para mostrar cómo utilizarlo De forma diferente No siempre lo mismo No hacer tres fotos Y mostrártelas Sino poder contarte Y aportarte algo más de valor Así que Estoy en ello Y en cuanto fuera Subiré algo Andrés E. Oviedo Narváez Pregunta Julián ¿Las empresas a las que tú realizas Los pedidos para álbumes fotográficos Tienen servicio O realizan envíos a Latinoamérica? Bueno Específicamente A Colombia Andrés No Yo trabajo con Sal Digital Y ellos Tienen O sea Trabajan en Italia Francia Alemania Y en España Por lo cual Del momento No ofrecen sus servicios En Latinoamérica Mucha gente me ha preguntado De esto Y de hecho Yo he hablado con la gente De la empresa Y ellos han visto mis videos Y han visto los comentarios De un montón de personas Preguntando De Colombia De Perú De Argentina Porque Se ve que ahí No hay tantas empresas Que pueden Ofreceros este tipo de servicios Y me da muchísima pena ¿Sabes? Siempre Siempre me rayo Cuando tengo que hacer un video De este tipo Porque digo Es bueno Es interesante Le va a servir a mucha gente de España Pero me da pena Que lo van a ver otros Que les va a dar envidia Y no van a poder aprovecharlo Pero bueno Es lo que hay Siempre aspiro a trabajar con empresas O mostrar en este canal Empresas que puedan Ofrecer servicios A Latinoamérica O a todo el mundo Para que sea más práctico Pero también Tengo que mantener La calidad del canal Por lo cual No te puedo presentar Yo una empresa Que he encontrado en México Por decir algo Y solamente porque es de México Hablar de esta empresa Cuando yo no he probado Sus productos Y no estoy convencido De que realmente Estén haciendo algo bueno Así que Lo siento No quiero decepcionaros Estoy trabajando Estoy También No sé si puedo Decirlo públicamente Lo leeré Espero no Cometer ningún fallo Pero Los de Sal Digital Me dijeron que Al ver tantos comentarios De Latinoamérica Se están planteando De cara al futuro Expandirse A Latinoamérica Más no os puedo decir Porque no sé De hecho No sé si esto Debería de decirlo Pero Están en ello Y yo encantado Y yo encantado De poder traeros Algo de Latinoamérica Héctor Gasco Pregunta Hola Julián Hace tiempo que te sigo Y me encanta tu canal de YouTube Pero ahora estoy interesado En un fotómetro Pero he visto Que no tienes nada Personalmente ¿Qué fotómetro utilizas? Bueno ¿Utilizas alguno? Muchas gracias Muchos ánimos Héctor Yo no estoy en contra De los fotómetros No los utilizo He probado alguno Para ver cómo funciona Para tener alguna idea De cómo va esto Pero no los utilizo Y el motivo de esto Es que En otros vídeos También lo he mencionado Yo soy muy partidario De simplificar todo al máximo O sea Tener Lo mínimo de equipo Necesario Para cumplir con mi trabajo Para complicar las cosas Lo menos posible Porque cuanto más complicas El lado técnico Del arte Menos capacidad Mental Te queda Para realmente ser artista Y para prestar atención A otros detalles Te voy a dar un ejemplo Cuanto más complicado Es utilizar tu flash O cuantos más flashes Utilizas Menos atención Vas a tener A la hora de fijarte Si un pelo pasa por aquí O si la pose Realmente es buena O si hay algo Que está mal Mal puesto en la foto No porque tu atención Se va a lo técnico Esta es mi mentalidad Esta es mi forma De trabajar Lo que no significa Que considero Todos esos demás Malos fotógrafos Porque usan fotómetro No Nada por el estilo Simplemente yo conozco Mis capacidades Y mis habilidades Y sé Que me distraigo fácilmente Por lo cual Procuro tener Lo mínimo posible Dos objetivos No más Una cámara Una tarjeta de memoria Dentro Y dos o tres baterías Esto es todo No llevo No llevo Ni kit de limpieza Ni llevo Todos mis objetivos Ni llevo Muchas tarjetas De memoria O sea Llevo lo que necesito Y simplifico Al máximo Este es el motivo Por el cual No has visto Ningún video En el canal Sobre fotómetros No estoy en contra Son muy prácticos Pero depende del caso Y en mi caso No lo veo muy necesario Última pregunta Para hoy chicos De Joaco Caballero Él me había hecho Otra pregunta También Antes Bueno no pasa nada Vamos a responder A las dos ¿Cómo convencer A los clientes De que usar 4K No es lo más importante? Ya que por estar A la moda Todos quieren sus videos Así Pero yo Solo tengo equipo Para calidad HD Yo creo que hay un error En esta pregunta Y es que Deberías de plantearte Lo siguiente Si tienes que convencer A tus clientes De algo Es que no son tus clientes Si son tus clientes Es que quieren trabajar contigo Si no quieren trabajar contigo Porque no ofreces 4K El tema no es la resolución El tema es el marketing Y también el tema Es que están intentando Rebajar el precio Que tú les pides Por el trabajo Probablemente Yo personalmente Nunca me metería En esta guerra De 4K O Full HD Yo no aceptaría O sea Yo no haría un trabajo A 720 O sea Simplemente HD Para mí Lo mínimo Ahora mismo Es Full HD Pero tampoco Me iría a 4K Porque Es la moda Me iría a 4K Cuando sea el momento Ahora mismo Tengo un equipo Que me permite Full HD Y nunca Nadie Me ha puesto Pegas ¿Qué significa esto? Esto significa Que yo no vendo Una resolución De Full HD Y tal vez Y tal vez tú Sí Yo lo que vendo Es realmente Lo que Lo que tendrá Como efecto La producción De este vídeo Cuando trabajo Con vídeo Yo vendo Mis habilidades De De crear un proyecto De llevarlo a cabo De Buscar los ángulos De buscar la forma De promover algo ¿No? Y esto es lo que yo vendo Y nunca Nunca se habla De resolución Nunca se habla De formato Nunca se habla De codex Cosas de ese tipo Y la gente Que cae en la trampa De hablar De estos temas Llegan a tener problemas Como los que estás teniendo tú Y esto es muy típico Para las personas Que están empezando O que tienen Clientes De un poder Adquisitivo Muy bajo Este tipo de clientes Se fijan En estos detalles Y los clientes Que realmente Te contratan Para lo que deberían De contratarte Pero primero Tú tienes que vender Lo que tienes que vender Y no resolución O cantidad de fotos O minutos de vídeo Sino vender Un resultado Realmente impresionante Este tipo de clientes Que buscan Un resultado impresionante Nunca te van a preguntar De la resolución A la que tú Entregas el trabajo Como conclusión Después de todo Lo que te he dicho Mi recomendación es No mencionar La resolución Filtrar tus clientes Mejor Y no Intentar convencerles Es más Convénceles De que Si piensan Que necesitan 4K No deben Contratarte A ti Sino que deben Contratarte A tu amigo Que hace vídeos En 4K O incluso Tu competencia Pásales el número De teléfono De tu competencia ¿Por qué no? ¿Qué vas a perder? Nada Vas a ganar confianza Entonces Son consejos Que yo mismo Aplico No me meto En este tipo De guerras Yo no compito Contra otros Yo compito Conmigo mismo Y quiero crecer Cada día más Y es lo que intento vender La calidad Que yo puedo ofrecer Ahora No Que soy mejor Que el otro Eso no me gusta a mi Esto ha sido por hoy Chicos He respondido Creo que a todas Las preguntas Igual me he saltado Alguna que no ha sido Muy relevante Pero Esto ha sido por hoy Espero que estas Respuestas Os sirven Os hayan gustado Y si tenéis Otras preguntas De la fotografía O incluso pueden ser De otra cosa Pero que sea Un poco más relevante Al canal Y a la temática Del canal Espero vuestras preguntas Más que nada En Twitter Con el hashtag PreguntaJM Con este hashtag Puedes hacer tus preguntas Y en el siguiente video Este es el cuarto video En el siguiente En el quinto video Responderé A estas preguntas No a todas Sino a las que son Más relevantes Así que por favor No me preguntes Que cámara comprarte Sino Ve algo Un poco más Pensado Eso ha sido por hoy chicos Nos vemos en el siguiente video En el que os voy a mostrar Otras cositas Muy interesantes Espero que os encanten También Nos vemos dentro De muy poco Y hasta la próxima Chao Chau share